Moyang acaba de anunciar todo lo último que añadirán a Minecraft 1.21 Y es que al parecer ya no vamos a tener más contenido para esta actualización Y estoy seguro de que tú, pequeño suscriptor que está viendo el vídeo No sabes exactamente qué es lo último que han anunciado para Minecraft 1.21 Por eso en el vídeo de hoy te voy a enseñar todo lo último que Moyang acaba de anunciar para Minecraft 1.21 Desde nuevos encantamientos, pociones, nuevo look, las trail chambers actualizadas y... ¿Una nueva llave? Y es que chicos, esta actualización está a punto de terminar Y como sabéis Minecraft se ha enviado un poquito Ya que han añadido estos dos nuevos objetos Los cuales servían para hacer la nueva maza de Minecraft El problema de esta maza es que era extremadamente situacional y un poco difícil de utilizar Ya que como sabéis lo que hace es que cuanto más arriba estés, más daño hace Pero la cosa es que tengo que ir subiendo así de esta manera para hacer más daño Es por eso que este problema lo han solucionado por completo Ya que ha añadido tres nuevos encantamientos extremadamente interesantes El tercero sobre todo os va a encantar Pero primero vayamos con el primero, claro El primer encantamiento es Wind Bass Y tiene nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Así que el primero que tenemos por aquí es Bridge Bridge es un encantamiento que tiene como máximo nivel 4 Y este encantamiento como os acabo de explicar se mete en la maza Y os preguntaréis que hace este exactamente Ya que muchos youtubers lo explican un poco más Y es que pongámonos en el caso de que tenemos a un jugador delante nuestro Y este jugador tiene bastante armadura Normalmente lo que hace armadura es que mucho del daño que te da no lo sufre Pues básicamente con este encantamiento Bridge 4 Lo que haces es atravesar las armaduras y meter mucho más daño Por lo tanto, por mucho que lleves armadura de netherite le harás mucho daño Como si llevase una armadura de cuero El siguiente encantamiento es este que tenemos por aquí Que es Density 5 Este encantamiento también es para la maza, obviamente Y este encantamiento lo que hace es lo siguiente Y es que como sabéis con la maza cuanto más alto caigas más daño hace Por lo que hace esto es subir más aún el daño por caída Es decir, que si por ejemplo cayendo desde este bloque Antes hacíamos 20 de daño Ahora hacemos por ejemplo 40 Por lo tanto harás mucho más daño cayendo desde muy alto Pero ahora si vayamos con el más útil de todos Este que tenemos por aquí Es Wind Bar Este tiene nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Es el más divertido que he visto en mi vida Ya que lo que hace es que cuando le das a cualquier mob sales volando Ya que sale un ataque de estos que tira el brie Pero claro, aquí es cuando os preguntáis Pero realmente esto o él no es prácticamente útil Bueno, tengo que decirte que este es el encantamiento más útil de la maza Y en este encantamiento la maza no sería ni la mitad de lo que es actualmente Y es que ahora ya no hace falta utilizar cargas de viento Ya que estas ya te las trae de por sí en la maza Y ahora harás mucho más daño Y se complementará de una manera mucho más sencilla O sea, solo mirad la de combos que podemos hacer con esta maza Y es que con esta maza podemos hacer trucos como este por ejemplo Que vi en Twitter Y cual es extremadamente docho O sea, es muy divertido La verdad es que este encantamiento da unas posibilidades totalmente infinitas Además mirad este parkour que ha hecho este usuario de Twitter Literalmente está completamente loco Como veis está utilizando la maza Y está en un parkour totalmente nuevo Que antes no se podía hacer Antes de Minecraft 1.21 Y literalmente está golpeando slimes Haciendo un parkour totalmente brutal Que se ve muy pero que muy bonito La verdad es muy satisfactorio de ver Es muy divertido Y la verdad es que tengo bastantes ganas de ver Como esto llega a Minecraft 1.21 en un futuro Además como ya vimos en la última review que hice de Minecraft 1.21 Han añadido dos nuevos smithing templates Estos smithing templates saldrán en los vaults que tenemos por aquí La probabilidad es extremadamente baja Pero si te toca podrás utilizarlo en tu nueva armadura Ahora vayamos con una de las mecánicas más chulas Que han añadido a las trial chamber Y es que chicos han chambeado Porque han añadido un nuevo tipo de spawner Este que estamos viendo por aquí El cual es el ominous spawner Este spawner es mucho más especial de lo que creéis Y este spawner se abre con esta nueva llave Que han añadido a Minecraft 1.21 Y aquí os estaréis preguntando Pero como consigo esta llave Bueno y es que ahora cuando utilicen las llaves normales Que ya existían de toda la vida Habrá una pequeña posibilidad de que salga A ver si sale esta vez No, no ha salido Pero bueno hay una pequeña posibilidad De que salga esta nueva botella La ominous bottle Esta botella cambia por completo el gameplay del juego Y es que básicamente si nos la bebemos El juego se pondrá mucho más complicado Ya que como veis están saliendo unas llamas especiales Porque tenemos el efecto de trial home Eso significa que ahora los bichos saldrán mucho Pero que mucho más poderosos Y además saldrán con unas armaduras Pues bastante bonitas Tendrás que intentar acabar con ellos Pero tranquilo Porque la dificultad será mucho más alta Que una trial chamber normal Esto también porque lo que te dan de recompensa Es mucho pero que mucho mejor Ya que obtendrás la nueva llave ominous La cual está extremadamente rota Con esta nueva llave ahora si podremos acceder a este lugar Al cual tienes que acceder pues construyendo como puedas Y cuando llegues le das clic derecho con esta trial key Y te dará luz pues un poco mejor Que que te suele dar en las normal Por ejemplo aquí nos ha dado bastantes cosas 5 diamantes 10 esmeraldas Una pechilla de diamante bastante rota Y el nuevo tipo de armadura el cual os acabo de enseñar Además en esta utilización han añadido una nueva mecánica Ya que todos nosotros conocemos las aldeas de minecraft Las cuales tienen incursiones O no recuerdo como se llaman Pero básicamente cuando tenías mal presagio Venían los silagers a acabar con toda la aldea Esto ahora ha cambiado Y ahora para que haya estas incursiones Te tendrás que tomar una ominous bottle Otra atomes habrá una cuenta atrás de 30 segundos La cual tendrás que esperar para que empiece la raid Esto está bastante bien Está mejor implementado Ya que antes empezaba y no te enterabas de nada Pero ahora te dan 30 segundos para que empiece Como veis también hay unas nuevas partículas Bastante bonitas así medio rojas Y cuando acaban estos 30 segundos Ahora si 2, 1 y empieza la raid Y bueno de momento las raids no han cambiado prácticamente nada Pero Moyan nos dice que de momento en el juego hay dos tipos de raids Que son estas de las aldeas Y por otra parte las nuevas raids de las trial chambers Así que si se podría decir que han trabajado un poquito Y han hecho una snapshot bastante buena Pero compañero tranquilo porque esto no es todo Ya que si compañero han heído nuevas pociones Y es que en las trial chambers como sabéis pueden aparecer distintos mobs Es decir por ejemplo en esta trial chamber pueden aparecer todo esqueletos de la nieve O por ejemplo en este lugar aparecen todo brises Etcétera, etcétera Y es que ahora los mobs que van apareciendo por aquí por los mundos Por las trial chambers Van a tener unas pociones especiales Y es que como estáis viendo por aquí hay una poción que es wind charging Otra que es weaving Otra que es using Infestation Y creo que ya está Os preguntaréis que hace cada una de estas nuevas pociones Y bueno compañero esto es muy sencillo Para poneros el ejemplo voy a poner por ejemplo aquí un esqueleto Y vamos a tirar primero el de infestation Como veis aquí a la derecha tenemos infeste Y tiene una duración de 2 minutos Y como veis hay aquí como unos lepis Y eso es porque ahora si matamos a nuestro compañero El esqueleto como veis va a salir un lepis Esto pues bueno es un efecto el cual tendrá algunos mobs dentro de la astral chamber Todos estos tienen que ver cuando mueren Por ejemplo vamos a tirar por aquí a un esqueleto Y como veis este tiene como unas partículas alrededor Y eso es porque si lo matamos de esta manera Este va a explotar como si fuese aquí un wind chair Después vamos a poner por aquí otro que básicamente es el de weaving Aquí estáis viendo todos los dibujos los cuales son bastante bonitos Y bueno básicamente el de weaving si lo matamos por aquí lo que va a pasar Es que va a dejar por aquí una pequeña tela de araña Y por último el último efecto es el usi Que básicamente se ve de esta manera por aquí a la derecha Y si lo matamos como podéis imaginar sale un pequeño slide De momento no sé que tan útil son estas nuevas pociones Se tendrá que ir viendo con el tiempo Pero de momento esta ha sido toda la actuación de minecraft 1.21 De momento no van a añadir nada más para esta versión Así que tenemos que esperar para minecraft 1.22 para que saque más novedad Dentro de unos días estaré subiendo un resumen de todo lo que va a meter minecraft 1.21 al juego Así que si quieres estar al tanto te recomiendo suscribirte, darle un like Y ahí tienes otro vídeo que seguramente te interese ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!